Reciba un cordial saludo de parte del JAP de Información. Mi nombre es Henry Mendoza y el día de hoy les enseñaré cómo acceder a los libros digitales de la plataforma ProQuest Central y a su vez la descarga de los mismos. El primer paso es ingresar a la página web del JAP de Información, el cual es jafinformacion.continental.edu.pe Ya ingresado en el portal, deberemos ubicar el botón Recursos Virtuales, que está ubicado en la parte superior derecha, opción Libros Digitales. Si ingresamos por primera vez, será necesario que nos logueemos con los credenciales corporativos de la universidad e ingresar a su vez la contraseña. Podrán visualizar las siete plataformas con las cuales el JAP de Información tiene suscripción vigente, como es EBSCO eBook, eBook 724, Pearson, Libros Digitales de ENI, Vilex, ProQuest eBook Central y Digitalia. Como les hacía mención, hoy les enseñaré cómo acceder a ProQuest eBook Central, el cual es la sexta plataforma que está dentro de la interfaz. Clic en esa opción. Y podremos visualizar una pequeña reseña de lo que podemos encontrar en ProQuest eBook Central. A su vez, como dos botones adicionales, el cual uno nos dirige automáticamente al recurso, el otro nos muestra la guía de uso para conocer un poco más de la plataforma. Si desplegamos un poco más, podremos visualizar datos importantes, dado que este recurso es una plataforma disponible remotamente. Esto quiere decir que si ustedes tienen conexión a internet en sus casas o dispositivos móviles, pueden acceder a esta plataforma. Y también podremos visualizar qué libros o de qué ámbitos o en qué carreras también tenemos sobre ProQuest Central, referente a ciencias de la comunicación, ingeniería eléctrica, administración, entre otros. Para ingresar, ubicamos el botón IA Recurso y ya estaremos dentro de la plataforma ProQuest eBook Central. Como podrán visualizar, tenemos una caja de búsqueda, el cual podemos ingresar por autor del libro, título exacto, un tema en específico o el ICBN si es que le tuviéramos, ¿no? Voy a ingresar para realizar una búsqueda simple en esta plataforma el título o el libro digital Derecho Romano. Y podré realizar la búsqueda del libro que he ingresado de acuerdo a la palabra clave o título exacto del libro. Nuevamente ingresaría el título Derecho Romano. Buscamos. Y como verán, tenemos 21 libros en los cuales nos está recopilando algunos que tienen el título Derecho Romano u otros que posiblemente tengan en su contenido el tema Derecho Romano. En el lado izquierdo podrán visualizar algunos filtros de búsqueda, como este es el caso, tenemos 21 resultados. Y para reducir la búsqueda podemos filtrar por año de publicación, tal vez libros que se han publicado solo de los últimos años o también por tema o idioma de acuerdo a lo que nosotros estemos buscando. Ejemplo. El primer resultado que podemos visualizar en la pantalla es Derecho Romano, cuarta edición. Al lado izquierdo tenemos la portada del libro y debajo del mismo autores ICBN y también si la opción si el libro está disponible o no. Esto dado que de acuerdo hay libros de acuerdo al Jaf de Información que es, digamos, ejemplo con dos accesos, tres accesos o ilimitado. Para visualizar el libro digital en línea solo deberé hacer clic en la opción Derecho Romano o en el título del libro. Y como les hacía mención me hice que el libro está disponible a su vez lo puedo revisar en línea y también puedo realizar la descarga completa del libro digital. Y en el lado derecho Detalles del libro puedo visualizar los metadatos exactos del libro para hacer una correcta citación. O si quiero optimizar mi tiempo en el lado izquierdo debajo de la portada y las opciones de visualización tenemos la opción de citar libro. También podemos utilizar esa opción. Para disponer del libro en línea solo hago clic en el botón Leer en línea y como verán ya puedo disponer del libro en mención. En la parte superior de la plataforma tenemos opciones para mejorar la visualización del libro como ampliar o disminuir la visualización o también dirigirnos a la página que nosotros creamos conveniente. Y en el lado izquierdo tenemos un botón de búsqueda o cuatro botones adicionales el cual nos podrá dirigir a los detalles del libro a la tabla de contenidos si en el caso nosotros hemos elegido un párrafo o una página como favorito también lo podemos seleccionar o buscar por palabra clave directamente entre todo el libro. Si yo deseo realizar la descarga ubico el botón que está en la parte superior en las opciones de visualización y elijo la opción descargar el libro completo. Para esto es necesario ingresar nuestras crearse una cuenta personal personal en la plataforma de Procues ebook el cual es muy sencillo solo deberemos ingresar nuestro correo corporativo y una contraseña fácil de recordar. Una vez ya ingresado estos datos podremos descargar el libro en mención. A comparación de otros libros digitales Procues ebook central nos da la opción de poder descargar desde un día hasta un máximo de 21 días para disponer del libro. Recuerden que para poder visualizar este libro digital necesitan instalar el Adobe Digital Edition. Ante cualquier duda adicional que pueda surgir a lo largo de su acceso a esta increíble plataforma nos pueden escribir al correo bibliotecario continental arroba continental punto edu punto p gracias